Para que no lo vayan a pagar en unos cuantos miles ahí en la F1 Oye, también te llegaron fragancias o algo así para los papás Exacto, este viene el set de tres fragancias Y de infaltable, ¿no Adri? Y también está este, que viene el tarro con cenicero y su encendedor Para papá también te llegaron ese tipo de termos, ¿no? Para todos los papás belicones, vean ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos una vez más en esto que es Cript Shop Llegaron regalitos para papá que ya lo estaban pidiendo bastante ahí en el canal Entonces, ¿para qué? Pues aprovechen, ¿no Adri? Para que nos visiten, chequen todos los modelos que tenemos en existencia Les vamos a enseñar un poquito de lo que opera, nos está llegando, pero todavía falta Exacto, ya saben que bueno, ellos les hacen envíos a partir de... No hay un monto mínimo, se les sugiere que sean como mil pesos, sugerencia, sugerencia, especifico Lo que ustedes quieran comprar, se les envía con muchísimo gusto Nada más el costo de la paquetería, pues sirva por su cuenta Y se les cotiza ya que esté el paquete completo Exacto, y bueno, ya saben aquí hay de todo un poco Hay bueno, tarro, hay de todo un poquito, sinceramente hay cosas bien padres Y de equipos, de todo lo que les gusta a los papás, ya saben Ellos están en esto que es Plaza Fantasía A ver, dinos tu dirección Bueno, es calle del Carmen, el número exterior es del 82 al 86 Es Plaza Fantasía, estamos dentro de Plaza Fantasía Subiendo las escaleras, el primer piso es local 43 y 44 Estamos entre la calle de Apartado y la calle de Bolivia En prendido de Plaza Vanessa Van a ubicar porque, pues por la entrada que estamos nosotros Está una luna muy grandota de Girotoy Claro, así, bueno, Plaza Vanessa ya la otra vez se las bañé, algo así Y bueno, eso sí tiene el nombre como tal, Plaza Vanessa Plaza Fantasía no tiene letras pero está justo enfrente amiguitos Y bueno, ya saben si este tipo de contenido les gusta, les ayudo, les agrada, no olviden reglarnos un buen like, suscríbanse Activen la campanita, vamos a comenzar Y bueno amiguitos, vean, vamos a empezar con esto que es algo pues de lo más económico Para todo el gusto, ya saben que aquí en Chris Shop les van manejando distintas calidades, ¿no, Adri? Exactamente, digo, ese es como lo más económico pero pues lo más básico que regalan y lo que más se vende Claro, pero vean, te llegan diseñitos súper padres Sí, todo, o sea, prácticamente todos son como de relacionados con el padre Pero hay diferentes diseños, como que el más formal, el de tipo superhéroe Claro, más cómico, ¿no? Ajá, hay de todos los modelos, este modelo lo tenemos en 4 por 100 pesos Pueden escoger ustedes las piezas que les gusten Ya por docena les quedaría en 24 pesos, los 88 la docena Y por caja con 48 piezas les quedan 23 pesos Excelente Si no mal recuerdo les quedan 1104 la caja Está genial, vean Oigan, ya sé que las chivas no se van a la copa pero si les sirve de consuelo, vean Pues aunque sea una taza Aunque sea una taza, no, no fue copa pero sí taza Excelente No, vamos a ir de todos los que le van a las chivas porque si no Vean nada más Ok, y bueno, hay modelitos variados, todos los de aquí son pues bastante diferentes Lo importante es que están 4 por 100 Y todas son sublimadas Claro No se les va a despintar, nada que se les cayó el estampado, nada Perfecto No se les va a durar bastante todavía Aquí tienes otra calidad, ¿no? Este otro modelo es de corbatita Mira, parece que trae la camisa y la corbatita Este tiene un precio de... 4 por 100 Igual, 4 por 100 Ok, está genial Estas sí son 4 modelos diferentes Se van los 4, este... La serie La serie de los 4 Ok Viene el café, el azul, el morado y el rojo Son los 4 modelos Perfecto Ahí para que se la lleve a la oficina Y pues pues suma que... Que sí le dieron algo, ¿no? Pues sumamos con una tacita, ¿no? O sea, aunque sea Porque el punto es la intención Claro Ahí está Estaba también al mismo precio Ya vieron Y pues... Ya, si se quieren ver más espléndidos Que bueno, no te da dinero Pero pues una taza de billete Aunque sea Claro Esta tiene un precio de... 3 por 100 3 por 100 3 por 100, vean Vale a 100, el de 200 y el de 500 Nada más Todos van a quedar el de 500, yo sé Porque pues como que van a decir Vale más, ¿no? Es con más intención Claro Opa, yo te quería más Por este de uno de 500 Ok Están geniales también Súper padres Y bueno 3 por 100 También de... Pues muy buen tamaño Sí, la verdad es que todas son estas De 200 a 300 mililitros Es tamaño estándar Y pues un clásico Vean nada más que pues Yo sé que A lo mejor esta acultura Se ha ido perdiendo un poquito Pero hay mucha gente Que todavía lo juega bastante, ¿no, Adri? Sí, de hecho Pues digo Obviamente es No sé si es un clásico Pero pues entre papás jóvenes Papás más grandes Vale El chiste es que Se entretengan un ratito Claro que sí Mira, este tenemos Que es de 55 pesos Pero vienen Así los tres juegos Ok No recuerdo la verdad Cómo se llama Bagamo Uno es el ajedrez Si no está mal El otro es la machinas Ajá Y el bagamo Vean Está súper completo Y cabe mencionar Que también es con imán, ¿no? Sí, es con imán Perfecto En 55 Y está este otro modelo Que es un poquito más sencillito Pero igual vienen los tres Ah, mira que están ya Ah, perfecto Los tres en uno Y este tiene un precio De 45 pesos Perfecto Digo, para que salgan Fuera de lo común No, a lo mejor Hagan algo con lo que papá Pues aparte Se entretenga Y ponjamos tanto Ají de alardito Y continuando con las tazas Pues no eran todos los modelitos Amigos Hay más todavía, ¿eh? Bueno Este es de otros modelos Este sí ya es de La marca de Maki Ese ya viene obviamente Pues un poco mejor la calidad Viene la taza Con el fondo de color Ok, vean Aquí está Y viene de diferentes diseños Todo trae El hombre más fuerte Es mi papá Y para el mejor papá del mundo El musculoso Bien, entonces Me agrada porque hay Varios modelitos Vean, yo ando aquí Como siempre metiendo mano Y vean Este es otro modelito también Este trae como que Pura frase De te quiero mucho papá Y, o sea De cada Por así decirlo De cada diseño Son cuatro De cada modelo Son cuatro diseños diferentes Ok, perfecto Por ejemplo Este sería Un modelo Un modelo Que es el de como los papás Relacionados con el deporte Ajá Y son cuatro diferentes Y este que tenemos por aquí Ya sería otro modelo, ¿no? Ese ya sería otro modelo Que es el de corbata Perfecto Hay más colores Vean ahí en el fondo Por ejemplo Se ve una verde Y el otro modelo Es este que también Está súper padre, ¿no? Ese es uno de los pilotos Ya ves que se ha puesto De moda mucho La Fórmula 1 Claro También hay de pilotos Para que no lo vayan a pagar En unos cuantos miles Ahí en la F1 Pues Vengan aquí Compranlo por 75 pesos Vean nada más Su lado de precio, ¿eh? 75 cualquiera De las que estamos viendo 75 cualquiera De las que estamos viendo Y también está la de Digo, porque obviamente Papás que les gustan mucho De las luchas Claro La de la arena Estaba de bote en bote La gente loca de la emoción Pues ahí está Se vengan a emocionar aquí Escogiendo sus tacitas Bien, entonces Están Vaya, hay varias y variadas Vean nada más Este de aquí Que pues es como que Trae bastantitas Mascaritas Igual si no saben A lo mejor un personaje Que les guste Pues esta es la La indicada, ¿no? Sí Perfecto De 75 Recuerden esta De luchador Todas las que Las que estamos pasando Ahorita Son de 75 Ok Este de Formula 1 El de la corbatita También Y este de Pues el deporte Oye, también te llegaron Fragancias Algo así Para los papás Exacto Este viene La set de El set de 3 fragancias Este tiene un precio De 125 pesos Ok Mira Ay Quiero para que lo veas Se viene así Pero para que veas La caja como viene Ok Ok, a ver Ah, trae estilo, ¿eh? Ya solo para que Otros 5 pesitos A lo mejor en un moño Un moño Y listo Está bien padre Y está este otro Este que quisiera, bueno Que es con las cabezas De los animales Este tiene un precio De Igual 125 ¿Cualquiera de los dos Están en el mismo costo? Sí Cualquiera de los dos Perfecto Ahí para elegir, vean Y por el mismo precio Oye, también tienes El jueguito de taza De este que ya trae Su Platito galletero, ¿no? Exacto Este tiene un precio De 75 pesitos Ajá Viene, pues como dices tú El plato galletero Que sirve como tapa La cuchara Y la taza Esta también Este es otro modelo Este viene El estuche Como tipo camisita Ajá Y esa está igual Al precio de 75 pesitos Ok De todas igual Hay varios modelitos O sea Que hay para Pues que ustedes se elijan Y de todas maneras Nos están llegando Modelos diferentes Vean Todo esto Igual está de a 75 Recuerden que pues Estos se los pueden llevar Desde una pieza Si quieren Pero pues la verdad Si se vienen a dar la vueltita Pues Hagan que valga la pena ¿No? Llévense varias cosas Y vean También para Bueno Las tazas Hay mucha gente Que es amante del café Y papás también ¿Estás de acuerdo? Claro Si Para que se les quite Pues el sueño A dar una energía Vean Está bien padre El diseñito Porque igual Vean Aquí trae como Sus cartas Está genial Y trae parte de la cuchara Ah bien Esta Ahorita vamos a apuntar La promoción De tres piezas Por 100 pesitas Ahora le está genial Vean Pueden escoger las que ustedes quieran Y el diseño de la caja También pues está muy adobo Pues ya nada más Se ponen el moño Y como dices tú Ya quedó el regalo Perfecto Para que no gasten más Pues es toda la de aquí Con la caja cafecita Les va a quedar en 3 por 100 Me gusta Oye por aquí Estoy viendo que tienes El tequilero El bonito tequilero El bonito Para los shots Ya si se quieren poner Un poco más alegre En sería el papá Pues Es el bueno también Esta es la opción Vean Igual trae sus 6 Son los 6 tequileros Bueno 6 vasitos de shot Estos son con Pues con colores Ok Trae figuras como de calavera Calavera Ajá son de calavera Y estos tienen un precio de 75 pesos Perfecto Y ya siendo aquí el rito tan colorido También están los transparentes Perfecto E igual Es la misma capacidad Es también el La misma figura Es una figura de calavera El relieve Y igual está en 75 pesos Excelente El juego de los 6 Y el infaltable ¿No Adri? El siempre presente Cada domingo Claro El que Con el que hacen fuerza Barra brazo De todo Con el que se desestresan Hay papás Que son campeones En levantamiento Pero de tarro Chequen Y aquí hay variedad ¿No? Variedad de modelitos Todos estos Se pueden meter al refri Pero Les sugerimos No congelarlos Ok Porque Pues se puede llegar A tronar el acril Entonces Ahora sí que les avisamos Porque los No Ya lo metí al congelador Y se me tronó Claro Para que tengan esa precaución Y pues entregarlo No se vaya Tan rápido ¿No? Claro Tenemos de diferentes precios Ahora sí que van Mira Desde por ejemplo Así como este En 70 pesitos Todo es imitación Como la cerveza Ajá Y la espuma Este está en 50 pesos Ok Ya más tantito Escarchado Sí Ya saben El chamoy Y bueno Pues acá Dicen Para echarse las cubanas Este está en 60 Ok Igual este está en 60 También está Este también 60 60 Y bueno Todos traen en sí La misma capacidad ¿No? Pues no Vean Bueno Este es un poquito más grande Este sí es un poco más grande Pero Pues por lo menos Yo creo que sí les cabe Unos 300 mililitros De cervecita Ok Es como para una latita Yo creo que una latita Lo que te voy a decir Una latita yo creo que sí Les cabe muy bien Está súper chido La verdad Y bueno Varía también en los modelitos Es lo que está súper padre Que pueden elegir bastante Y otra Otro set de fragancias más ¿No? Sí Este es un poco más pequeño Mira Y este tiene un precio De 75 Pesitos Nada más ¿Dónde van a encontrar Un regalo por 75? Y bien presentable Exactamente Que se vea presentable Y mira También está este otro Ajá Que este viene Igual El Es una Loción After Después de afeitar Y el perfume Perfecto Esto también está súper genial ¿No? Ese sí es termo Tanto para lo caliente Como para lo frío Ok Tiene un precio de 135 Vean nada más Para que lo chequen Es Pues aluminio Se lo puede llamar Ajá Pero están súper padres Porque vienen Bueno Con estas ediciones De pues Refresquitos ¿No? Pues sí A ver si es ¿Tú lo tienes Estos que están aquí? Sí Ya son esos tres modelos Los que tenemos ahorita disponibles Excelente Igual trae Su popotito ¿No Adri? Sí Tiene el popote Lo pueden tomar de ahí Y ya el popote Como se les Mostré Viene en la parte de adentro Ajá Y ya nada más lo conectan aquí Con la tapita Y ya les queda Está súper súper bien Hablando de Cosas pues Súper baratas Súper económicas Bien hechas Están estos de aquí ¿No Adri? Ese es el Pues a lo mejor Digo si no quieren Este O la economía No nos deja dar un detalle Así tan grandote Bueno pues el punto Es que se acuerdan ¿No? Y tenemos ahorita Este Lo que viene El cenicero El tequilero Y el encendedor Por 25 pesos Claro Está súper padre Porque bueno Y vienen diferentes De ahora sí que Bastante recente diseños Vienen de cervezas Vienen de equipos Vean Por aquí está El equipo más horroroso De la liga Pero bueno Nos da mucha felicidad Algunos Te van a salir Muchos haters ¿Eh con eso? No no Arriba El que sea Arriba el que gane Está igual así de De cigarros De marcas Está bien padre Pero oye El precio está genial Porque la gente Que no tiene mucho Para invertir Pues eso aplica Súper bien Mira Con 150 pesos Se lleva 10 Y pone que los den 50 Doblecan el leñón Claro Súper rápido Exacto O a lo mejor Por ejemplo Lo que en las escuelas Buscan qué dar Ustedes pueden ofrecer Y a lo mejor Unos 10 pesitos Que le suban El punto es que Se mueva rápido El dinero Muy bien Oye Y también por aquí Tienes estos Que bueno Es como los shots Pero súper más grandes No ese sí Ya es literal Es el tarro de cerveza O sea Igual le cabe Yo creo que fácil Pues sí Le cabe lo mismo Que a los tarros Ajá Y ese tiene Un precio de 75 Los dos Ah ok El para en 75 Ajá El dúo Ok De ese sí Nada más Por el momento Tenemos puro transparente Pero pues Ok Es de vidrio Entonces este sí Lo pueden meter Al congelador Sirve una cervecita Bien fría Y mira Perfecto Y si quieren algo Colorido amigos Pues está de este tipo ¿No? Esos son como vasos Como para Como whisky Ajá Y ya Claro El botquita Este No sé Y ese tiene un precio De 180 por 6 piezas Igual también Son de vidrio Perfecto Esos ya sí vienen Con color en el fondo Amigos Y también está excelente El precio Ya que si no les gusta Nada de eso Y quieren algún tipo De tarro Pues están Estos de por aquí Estos de aquí Están en 3 por 100 Igual también Ya vienen Este Personalizados Con la Pues ahora sigue Con las Diferentes tipos de Marcas Mirastas de cerveza Ok Está la de Victoria Vean Está la de Corona Extra Por ahí hay León Geineken Pacífico Ultra Ahora sí que hay para que escojan Perfecto Esa quedó Estas quedan en 3 por 100 Solamente viene el tarro Así ya Bueno Este Estampado Claro Y también tienes el tarro Y también está este Que viene el tarro Con cenicero Y su encendedor Este tiene un precio De 45 pesos Ok También vienen en Diferentes estampados Sí por ejemplo Este es del Toluca Pero viene Pues vienen también de equipos Vienen de marcas Igual también vienen De Ay Están tirando aquí Bueno Hay de los Pumas Por ahí hay uno de Camel De Camel De Es el que no te gustó Pero Yo dije arriba El que gane Con esos También es de ticate O sea van cambiándolas Ok Y ya el set del tarro Con el cenicero Este queda en 45 pesos Órale También está súper bien También está el juego De tequileros Este tiene un precio De De 35 De 35 pesos Vienen así los cuatro Ok También está súper genial Vean Nos vamos a salir Tantito del tema Pero Ya sé que les va a gustar También este Este es la Estas son lámparas Viene una lámpara En forma de televisión Viene así el par Y este queda En 250 El parcito Órale El par Se va uno y uno En 250 Ya que estamos afuera Ya que estamos aquí También llego Ya agarran las lapiceras Esas tienen un precio De 75 El par Oye está genial Porque son de metal Trae igual Ajá Ajá En la parte de adentro Trae una regla Trae lápiz Y trae goma Y sacapuntas Excelente Y en la parte de atrás Pues que si los niños No se aprenden las tablas También está aquí La ayudadita Pues ahí viene todo el abecedario Y aparte también Vienen las tablas No crean que es para que Hagan trampa en el examen Es para que se las aprendan Pero bueno Hay variedad de este tipo De cositas Y para que los visiten Amigos Se den la oportunidad De venirlos a ver O pues igual Le pueden mandar Este mensajito Para que les puedan mandar Fotos de Todo lo nuevo Que te va a llegar De hecho Ajá En el número de whatsapp Que les vamos a pasar Viene todo el catálogo Completo Lo van actualizando Poco a poco Entonces igual Si a lo mejor Buscan un producto Pueden preguntar Y si lo tenemos Con muchísimo gusto Les mandamos las fotos Para papá también Te llegaron ese tipo De termos ¿No? Sí También nos llegaron Bastantes modelos De termitos Para que igual También si gustan Regalar algo así Pues tengan variedad Por ejemplo Estos de cámara Estos la verdad Se venden bastante Esos sí es como Que clásicos Que se venda Estos están bien novedosos Vean Como lente de la cámara Y son tres modelos Diferentes Este Ese trae como La burbuja Claro Yo quiero a todos Uno de cada uno Claro Está súper genial Y también tienes Este tipo Tenemos este De coffee Ese viene El metal Así bastante Bastante grueso Mira De hecho Ese parece Plástico Pero es metal Amigos Sí es metal Vean Está súper bien Porque igual Aguante súper bien Las temperaturas Ya sean Pues altas o bajas Y también el precio Está genial ¿No? Este está en 100 De hecho También nos llegó Este por ejemplo Para la Creo que le echas Tus hielitos Tu vodka O alguna bebida Ok Ya ya nos quedamos Nomás Ya ya nos quedamos Con eso Con el vicio Ok Y ese trae la agarradera Así para colgar Ese tiene un precio De 140 Ok Cada uno Este sí es cada uno Llegaron también Los de bala Estos son como Que los clásicos Que Con el cohete Y todo Está súper refuado Adri Se toma así Muy bien Y este tiene un precio De De 95 Pesitos 95 pesitos La verdad también Está súper bien El modelito Me gusta Porque es de los Grandesitos Pero también Manejas más grandes Adri Sí De hecho Están todos estos Que obviamente Ya son de mayor capacidad Y pues van cambiando De precios Igual a lo mejor Ahorita son uno De los modelos Que tenemos en existencia Pero nos van llegando Más modelos Perfecto Y tienes otros Más como de Pues todos A lo mejor Más formales Este de botella Este de botella La verdad Aguanta bastante Bastante bien Yo tengo Yo tengo ese Ya saben Y con dos de calidad Siempre Siempre tengo que Pruebar todo lo que vendes No y la verdad Este te aguanta bastante Bastante Este también Para bebidas Y todo Es buenísimo Mira aguanto Climas de Mérida Ok Hace mucho calor Y la verdad Que dura bastante La bebida Fría Claro Vean Están todos Super padres Y bueno Igual también Hay demasiada variedad Si quieren algo más pequeño También lo pueden encontrar Esto es con cable Para que lo puedan Conectar al carro Y les vaya calentando Su bebida ¿Cómo crees? Y sea En 115 pesos Que si se queda atorado Pues en el tráfico En las lluvias Pues ya Aunque sea uno de esos ¿No? Ya también Que si su papá Pues se levanta temprano Y tiene que Pues hacer uso De un bonito despertador Manejas muchísimos modelos ¿No Adriana? Sí Ahorita para papá Nos llegaron Bastantes modelitos Mira Por ejemplo Está este Que es uno de los que Se nos está vendiendo más Ajá Porque viene El par Por 95 pesos Órale Está súper económico Y viene pues Como de la de básquet La de fútbol Trae también la alarma Y Ya la pueden Así que se levanta ya Solamente le falta Preparar el café Ajá Ok Este es uno de los modelos También tenemos como más clásicos Pues igual A la mejor para los abuelitos Ok Vean Es desde la guitarrita Por aquí Este por ejemplo Este es musical La guitarrita de Paracho Misfacán Ajá Vean Ok Está genial Él sí es musical Pero de aquí Todas son Relojes También es musical Ok Eso es como Es como nada más adorno ¿No? Claro Pero esos no son Relojes ni despertadores Esos dos no Todo lo demás Mira está esta de 65 Esta es otra guitarra de 70 Pues ahora sí que es de diferentes precios Y tamaños Porque ya se van poniendo más grande Este por ejemplo Ya trae para colocar la pluma Exactamente Y si no Pues también está bonito Vean El robotito El robot con llanta Está genial También Tiene un precio de 75 pesos También es despertador Oye pero este es súper chido El de ahí El de la batería Ya trae el portarretrato Ya le pueden poner A lo mejor ahí no es un pensamiento Ya le pueden poner Este feliz día papá Algo un dibujito O algo así Y ya lo regalan Claro Ese está en 85 Ese tiene un precio de 85 Y este es otro tipo de portarretrato A los que les gustan los carros Ya un poco más clásicos En los carros Y este trae reloj con portarretrato Este tiene un precio igual de 85 pesos Excelente Me gusta Oye pero aquí tiene de todos los tipos Sí Este es el de la parte Mira También el de la parte de atrás Este es un tren Ok Vean Está por allí Y este también está en el mismo costo ¿No? En un precio también de 85 Nada más que ese ya no trae portarretrato Amigos Ya nada más es el puro reloj Este Claro Y por aquí Está el de moto Ajá Vean Está esta de por aquí Y eso sí trae su portarretrato Perfecto Es este de aquí amigos Es que vean Voy a hacer mi tiradera aquí Porque hay muchos modelos En serio Hay de pues todo Hay de barco Por ejemplo Lo que estamos viendo allí ¿No? Por aquí Este modelito también está súper padre Porque vean Es como un proyector de cine Vean Está súper genial También trae el El portarretrato ¿No Adri? Sí Y el reloj ¿Es portador? Está genial Está en bicis Allí también está otra moto Vean Este por ejemplo Aquí en la parte de arriba Trae hasta el casco Y bueno Este está en 80 También hay Más económicos Vean Por ejemplo Esta es una moto También más pequeña Solo es portarretrato Sí Mira También está esa de la torre Eiffel Ajá Y este tiene un precio De 35 pesos De este los modelos Van cambiando continuamente Entonces a lo mejor Ahora en el video Están viendo estos dos modelitos Pero cuando nos visiten Ven otros modelitos diferentes Pero lo importante Pues es que Es el precio ¿No? De 35 Ok Ya este es un poco más grande Es como un velero Este ya tiene un precio De 40 pesos Perfecto Y hablando de cosas más grandes Por aquí tienes este ¿Qué es? Es el revolvedor Ok También es reloj despertador Y ese tiene un precio De 80 pesos 80 pesos Viene así Y viene también en traje Perfecto Vean Este sí se mueve En la parte de la caja El otro también Nada más que está pegado Con cinta Para que no anden bailando Sí Para que no anden bailando Y bueno Hay muchísima variedad Tienes por ahí también El saxofón ¿No? Sí Este es un saxofón Y está en 75 pesos Para las copas músicos Esta también está Otra carcacha Que está así Mira Es la carcachita completa Ok Y esta Aquí ya para que le metan Las plumas Y esta tiene un precio De 85 pesos Ok Está genial Hay motos Hay carcachas Más chiquitas Mira Esta está de 75 Perfecto Pero yo estoy seguro Que el que les va a gustar Les va a encantar Pues es este Para todos los papás Belicones Vean Está súper chido Belicones Buchones Como ustedes Prefieran decirlo Tienes este modelo Está este De 75 pesos Ok Y esta Esa sí trae su base Claro Se nos quedó ahí Este está en 85 Pero es casi prácticamente El tamaño Pero cambia la base Esa sí trae su base Que también trae su forma Como de Pues vale amigos Este va aquí Vean La verdad sí está súper Súper padre Dando lo de los carros Pues este es otro Modelito también Despertador ¿No? Sí Este es de llanta Mira Este está en 75 Pesitos Y también igual Es reloj despertador Está genial La variedad Que están manejando Y faltan más Faltan Por ejemplo Mira Hay más Hay más tipos De motos Esta Esta que es la cortadora De metal Ah ok Son bastantes Bastantes modelos Los que hay Ahora sí que van a tener Un buen surtido Para que puedan escoger Y llevarse Para el día del papá Claro Y este bueno No aplica solo Para el día del papá De verdad es como Para pues cualquier ocasión Ajá Para cualquier temporada Perfecto Me gusta Me gusta la variedad Porque pues ahí Desde ya vieron 35 pesos Hasta pues el más caro A lo mejor 85 Si no estoy mal Y por aquí tienes Estos que son unos Péndulos Ajá De este tenemos De diferentes precios Todos funcionan Con baterías No tenemos Y estos tienen Un precio De 85 pesos Excelente Para que le den Un regalo Diferente Hay distintos modelos Para que se entretenga Viendo Cómo da vueltas Cómo da vuelta Cómo da vuelta La ardilla Ok Oye También tienes Este tipo Sí mira Este Es ya de sin pilas ¿No? Sí Hay nada más que se nos Se nos traba Un poquito aquí Es que por los espacios Pero 85 Vean nada más Y nada más Ahí te estás Ahí te estás Ahí te estás A ver cuántas veces Choca En toda tu jornada Laboral No no es cierto Sí ha sido De hecho Ahí en el museo No recuerdo Si es en el universo Están este tipo De péntulos Porque Obviamente No me acuerdo Que Mentirías Te dijera Que Que energía Este Los mueve Ajá Bueno O sea No la explicación Pero de hecho Es en uno de los museos Obviamente En grande Aquí nosotros Tenemos El pequeñito Mira Ahora sí Ya sé Este está En 30 El mediano Está en 60 Y el grandote Que está hasta allá Está en 90 En este Son los tres tamaños Está por ahí Están súper padres Los tres Mueven tamaño Y pues para quienes Les gustan sus papás Pues aquí está la opción Y Adri por aquí Bueno Esto también es una sensación ¿No? Nos gusta demasiado Esas sí son como que Igual para toda temporada Pero ahorita para el día del papá Se las llevan bastante Ajá Lo que es la lámpara de glitter Y la de lava Tenemos ahorita Lo que es el tamaño grande En base de color Y el tamaño grande En base negra La multicolor Y las chicas Perfecto Vean Están hasta las de por aquí Hasta ahí la del marciano Exacto Esa es la del marciano Ahorita se las vamos a mostrar Ahí bien la base Para que la chequen Y las de allá Son de remolino Se sale en 150 cada una Y en 270 el papá Vean Estas de aquí Son las de remolino Por aquí está El marcianito Y bueno El marcianito ¿Cuánto quedó? El marcianito está en Ordes de precios Por ahí es Porque está un poquito más Más cariñoso Estaba en 315 315 Está genial La base Claro que sí Ahí está Y vean Estas de aquí en medio 185 Son pues digamos Como que las más Sencillitas Y las grandes de aquí Desde 205 Amigos Todas están La verdad Super padres Y por acá Tienes también Los mismos tarritos Que ya veíamos Pero con algún estampado ¿No? Sí ya llegaron Como ya personalizados Con diferentes tipos De cervezas Y estos Estos por ejemplo Están en 70 pesos Ok Todos estos que estamos viendo Son bastantes modelos Pueden escoger El que ustedes Más les guste Ok Aclaración Este que es el más grande Tiene otro precio ¿No? Este es de 100 pesos Perfecto Igual vienen con Varias cervejas Viene modelo Corona Indio Heineken Victoria Pacífico 2X Todas las salidas Y por haber De la DOP Ya si De verdad No encuentran La favorita De aquí De su papá O de la persona Que le quieran regalar Pues entonces Quien sabe Que toma Exactamente Y bueno También hay otra Varia de tasas Que pues está Muchísimo más Personalizada ¿No Adri? Sí Estas igual Son de calidad Mejor Igual van De diferentes modelos Van cambiando Los precios Pero por ejemplo Tenemos la de moto Cuadrada Que es esa de ahí Y esa tiene un precio De 75 pesos Ok Son diferentes colores Son cuatro colores Diferentes Esa es la tasa Viene como cuadrada Esta Esta de aquí Es la cuadrada Es la cuadrada Ok La de ahí Esa es la jumbo Digo obviamente Si se pueden dar cuenta Es muchísimo más grande Que la La tasa normal Que la cuadrada Y esa tiene un precio De 95 pesos Perfecto Igual tienes Este otro tipo Esa es de café Todas traen frases Diferentes Son igual Cuatro colores diferentes Y esa también Tiene un precio De 75 pesos Muy bien O ya si quieren Pues algo de mascotas También por aquí Encuentran Hay de perritos Hay de perritos También tenemos De dragones Toda la que es jumbo Está en 95 Y toda la que es El tamaño normal Está en 75 y 65 Ok Por ejemplo Esas de NASA La que viene a la torre Eiffel En Nueva York Todas esas Están en 65 pesos Oye está súper bien El precio Porque bueno Ya saben que bueno Estos modelitos También se están moviendo Bastante Vean este de la NASA Con el osito La verdad Están súper padres Y bueno Hay mucha variedad Mucha variedad En la parte de arriba También están Los otros de perrito Esa ya viene La taza con la cuchara Ok Vean nada más Aquí si hay más razas Por decirlo así Y hay diferentes modelos O sea tenemos Este es un modelo Y dentro del modelo Vienen Más modelos Y el otro modelo Es la caja café También vienen Diferentes diseños El otro modelo Es la caja negra Igual vienen cuatro diseños Y la caja verde Igual son cuatro diseños Diferentes Excelente Todos son Pues diferentes Hay algunos que se ven Más animados Por llamarlo así Más de caricatura En fin ya va dependiendo De lo que ustedes anden buscando Y oye por aquí Tienes también esto Súper padre Que bueno Hay papás que les gusta Todo el De anime ¿No? Todo el mundo De las películas Por llamarlo así Las películas de Marvel Y tenemos por ejemplo Estos son vasos térmicos Ajá O vasos de metal Pero bueno El caso es de metal Ajá Pero el interior Perdón Es de plástico La tapa también es de plástico Y estas tienen un precio De Ahora te doy el precio Exactamente para que Creo que está en 175 Pero te confirmo Pero estos están súper padres Porque están bien resistentes Y aparte si son de licencia Claro Tienen diferentes modelos O diferentes diseños Incluso vean Para las mujeres También hay Estos son nuevos modelos El de las villanas Claro Este también se estaba moviendo Pero súper cañón Y el de la Barbie El de Barbie Que bueno Ya ven en la película Cráganme Aquí está Se va a vender bastante Claro que sí De hecho más bien Se empezó a vender Bastante Perfecto Y también tienes Este tipo de vasito ¿No? Esos son más pequeños Igual es vaso térmico Este tiene un precio De 145 Ok Es pues prácticamente Igual al anterior Solo que más pequeño ¿No? Sí Y de este también Hay diferentes modelos Hay este Stitch Jack De hecho lo que es Stitch Jack Se vende bastante Los guardianes En fin Bastante Ahorita que salió la película Perfecto Y también tenemos Los que son ya Termos Termos Ya son de metal Ajá Todo lo que tienen La tapa como de Redondita Están en un precio De 185 Ok De este Ahora te doy precio Pero mira Este es de la celebración De 100 años De Disney Órale Están bien padres Porque también hay variedad En los diseños De este sí Es puro de Stitch En este De los 100 años ¿Ese en cuánto está? Este es donde Echegó el precio Ah perfecto Y vean En el otro anterior Que nos mostraba Que les decía La tapa de esta forma Bueno Hay infinidad De personajes Como este que ya Estamos viendo por aquí Y vean Está Elsa Está Jurassic World Minions Y bueno Hay variedad Banda Entonces en cuánto quedó El de Stitch En 185 Todo parejo Incluyendo este Que sí es termo Termo De metal Igual todos parejos En 185 Excelente Y bueno También tienes Este tipo de latas No de las que quisieran Pero Exactamente Pero Sí de las que van a llenar Exacto Las van a llenar Está muy bien La van a llenar Para vaciar Ok Pero Están bien padres ¿Por qué? Bastante Bastante Sí Trae su sistema de seguridad Para que también No la abran tan fácil Estas son alcancías Ok Tenemos la de Corona Ahorita por allá del papá Y nos llegó también La de Coca-Cola Perfecto Esta está en 135 135 Como siempre Va a haber un ofertón Para todos ustedes amigos Te llegó esta taza ¿No? Esta es la taza Con calentador Ya saben Cómo se utiliza Nada más que llegó Como nueva forma Como así con Realidad Y quedó En 105 Va a ser la super oferta Para los escritores De tu canal Claro Está excelente La verdad el precio Llegaron también Las alcancías De Plaza Sésamo También esa pica También pone Esta igual Ya van a checar El precio en el catálogo Entonces les doy El número de Whatsapp Viene la tazita Ay La tazita en la ventana Ok Y vean Ese es básicamente Dos en uno amigos Porque trae la taza Está súper genial También con este espacio Ya saben Para que le pongan Un mensajito Personalizarla Y Pues la alcancía Como tal Trae su candadito Y todo Adri Exactamente Y trae su llavecita Son cuatro modelos diferentes Es la negra Donde viene el comigalletas Y elma Ajá La amarilla De Beto Viene Exactamente Jatinaste Beto y Enrique Ajá Y La azul Vienen Prácticamente todos Ok Las de Sésamo Y en la roja La roja está muy padre Porque también vean Está súper Es como elmo En diferentes colores Elmo en diferentes colores Elmo retro Perfecto Perfecto Entonces Estos ya saben amigos Los precios Si los vamos a O bueno Los pueden consultar En En la En el catálogo Veste si creo que tenemos precios Están en 135 Ah bien Pues vean Los quería drag Era darle suspenso Pero bueno Queda 135 Y de la de Mofanda Y la otra de Frida Ese si ya va a estar el El precio del catálogo Esto que también causó Una verdadera sensación Adri Llegaron más colores ¿No? Ya llegaron nuevos modelos Más colores Para papás Papés Papi Papís Para todos Digo obviamente No Pues hay papás Que les va a gustar Su vasito así Se ven bien nice A lo mejor Los colores un poco más fuertes Pero pues para todos Los gustos Claro Llegó este nuevo Este no lo habíamos mostrado Este es de picos En mi color Ok Y este va a quedar Bueno más bien quedó En 80 pesos Están súper padres Si sinceramente Tiene estos colores Que son pues totalmente Como mates Exactamente Es así Pues obviamente Los puedo ocupar Hombre, mujer Este Quien sea Quien guste Este otro Que es de sirena Ajá Este quedó en Este está en 100 Que ahorita que para La película de la sirena Imagínense llegando Con su vasito Se sirve su refresquito A presumir Si todos de Oye donde lo compraste Si Cinemex no lo vende Que onda Exactamente Si Cinemex tampoco Pues Es más Yo los Venganlos ustedes Miren aquí Si más ponganse Allá afuera No es cierto No tampoco Pero aquí también están Estos otros Que bueno Son como Estos son Ajá Este viene un poco más alto Estos quedan en 90 Los color mate Ok Y este también Este es como de líneas Este ya es diferente Este está en 100 Perfecto Y tenemos el que también llegó De tipo Yeti Está en 120 120 Están bien geniales Todos amigos Porque el material es como También No sé Está hecho para que se pueda agarrar bien ¿No? Exactamente Y este también está en 100 pesos Aunque este último Si es tornasol Ese si es tornasol Por aquí Y bueno Todos quedan en el mismo precio de 100 Todos quedan los de ahí En 100 Bueno saliéndonos un poquito del tema Ya amiguitos Pues también les vamos a mostrar Lo nuevo Pues sí Lo que se está moviendo Ya nos preguntaban en el canal Si esto iba a durar mucho Lo de Kitty En serio amigos Va para largo Es una fiebre Todo hay de Kitty En todos lados En el ambiente escolar En el ambiente para el hogar En el ambiente No sé De la papelería De los trabajos De los vasos De todo lo que usamos básicamente Y vean Aquí Te llegó esta tacita ¿No Adri? Sí Son cuatro modelos diferentes de taza Es la tacita 3D Mira Ok En la parte de atrás Viene alguna leyenda Perfecto Ahí se alcanza a ver Tenemos lo que es La Hello Kitty Ok El Sin Amorol La Kuromi Y Melody Melody Son los cuatro modelos Para que se lleven Por lo menos uno de cada uno Perfecto Estas van a quedar Todas parejas El modelo que ustedes gusten En 115 pesos Y bueno Acaba de destacar que Bueno ya nos mostrabas Esta por la parte de atrás Pero cada una Pues trae un mensajito diferente Exactamente Trae un pequeño mensaje Vean Ahí para el que sabe English speak English Acá te comentan en el video Que es cada taza Claro Porque la neta Nosotros pues estamos aquí Sacando el traductor Y todo Pero Pues no dimos Vean Todos están bien padres La verdad están bien genial Y Bueno ya les decía Adri En el precio de 115 El modelito que les guste La verdad es que mínimo Para que se lleven Una de cada una Total La verdad es que Estas se venden solas Perfecto Vean Y bueno ya estoy seguro Que se las llevan Hasta van a querer Llevarse una para ustedes También de algo De lo que te digo Es esto ¿no? Si son como tipo Tazones Cerealeros En más pequeñitos Ajá Y ese tiene un precio De 140 al par Pero la verdad Están súper súper bonitos Ok vean Son estos cuatro modelitos Que vemos aquí Daisy, Donald, Mickey Y Minnie 140 al par Supongo En la parte En la parte de adentro Tiene el nombre Pues se pueden llevar Este Pues llévense los cuatro Supongo que el par es Donald con Daisy Y Mickey con Minnie ¿No? O pueden Cominarlos Pueden combinarlos Bueno ya que nos salimos Del tema totalmente Pues de una vez Les vamos a mostrar Todo lo nuevo Que te llegó En este sentido ¿no? Pues si Todo lo nuevo De Kitty Ajá Esta Esta jabonera Que es de cuerpecito Completo La verdad Viene bastante Pues si Grande Claro Esta está en 75 Y tenemos también Esta que es la pura carita Esta tiene un precio De 60 Excelente Me agrada Y oye también te llegó Pues esta Esta pues es para jabón De barra Por así decirlo Esta está en En 50 Excelente También está súper bien Ah ok Vean Ya para que Pues ahí van de bien Kitty Familia Vean Todo está súper padre Y bueno También por aquí te llegó El super diario ¿no? Sí Esa es como una Este Libreta Libreta Agenda Ajá Agenda Ok Perdón Me estoy cargando Y trae su pluma Esta te sale En 190 al par Ok Ya sea que va El par azul con rosa O morada con rosa Pero Todas cuentas Vienen varios diseños Diferentes Mira La morada Viene la Vean En morado viene Kuromi En azul Viene el sinamorol Y rosa Hay Melody Y también hay Kitty Vean El punto es de que Lo tienen con una rosa Con un Va una rosa Con un azul O una morada Con azul Cualquier par Va con azul Y el precio es de 190 El par Toda esta Es taza de Frida Jumbo Con fondo de color Diferente Diferentes estampados Esta va a quedar En 100 pesos 100 pesitos Amigos Y también si lo prefieren Ya saben Está el juego de Tequileros Pues le dicen tequileros Pero al final Le contienen Su bonito Chorrillo de mezcal Y va para adentro Bien mexicanotes Esta va a quedar En un precio De 110 110 Perfecto Tenemos también Esta doble Vean Viene literal Como para La parejita La pareja Esta va a quedar En 130 30 Ajá Y también Nos iba a saber El precio de Mafalda Va a quedar En 85 Vean Ahí está Son los nuevos Estampados de Mafalda Para que vengan Y se los lleven Perfecto Igual Para mostrarles Lo que son Las lámparas Que nos llegaron De Kitty Ese modelo Que trae El librito Está en 275 El pad Ok ¿Todos los que traen El librito? No Nada más De que trae La lámpara Como de hojita Por así decirlo Esta que estamos viendo Esta que estamos viendo aquí A ver A mí No me sentí Y los de al lado Pues no son tal cual Kitty Kitty Pero Ese te sale En 75 pesitos Igual Pues a lo mejor Para que tengan Un muy buen surtido Ahí en su negocio Está muy bien La de hasta arriba No sé si se alcanza A ver Que viene la Kitty Con su bicicleta Y viene Esta de por aquí Exactamente Ahí sí se alcanza A ver Trae la base Y de lámpara Como tipo Pues lámpara Lámpara normal Ajá Que se dejó Como una lámpara de buró Exactamente Y esa está en 190 Perfecto Al lado Está la que es del globo Esa está en 260 Que esa sí viene La Kitty Kitty Y En la parte de Abajo Están Las que son Con Esa sí lleva Como Foco a poco Las que son como De sombrillita Sombrillita Exacto Aquí Y esa está en 220 El par Tenemos la de silla También Esa está en 300 El par Perfecto La otra de la Kitty Sentada Que esas son Touch También de intensidad De color Esa está en 330 El par Y la Kitty De pie Con su bonito Osito en la mano Ok Esa está en 370 El par Perfecto Eh Variedad De verdad De todas estas Pues Kitty Y algunas Que se asemejan a ellas Ya les decía yo Esta Pues moda Esta fiebre Va para largo Por si aquellos que dicen Pues yo todavía no he invertido Estaría a tiempo Todavía Vamos para largo con esto También algo Súper Padre que te está llegando Son este tipo de loncheritas ¿No? Sí son loncheras térmicas Ajá Para que no se les eche a perder Rápido El loncho A los chamacos Vienen con distintos estampados ¿No? Sí Esos son de distintos Ahora sí que distintos modelos Mira bien el zorrito El dinosaurio Ok Ya sabes que Dino Siempre se vende Para ni Claro Niñas Hay conejito Hay vaca Estas tienen un precio De 25 pesitos Perfecto También para el día del papá Pues también nos llegaron Almohaditas como personalizadas Esas están en 30 pesitos Ok Son modelos diferentes Todas las frases vienen relacionadas Para el papá Y también vamos a tener Para graduación Vean por ejemplo Estas que estamos viendo aquí Son de graduación Y las de papá Van por acá Pero Vean Están súper padres Bueno Nos van a seguir llegando Modelos diferentes Para que igual Nos visiten Pues constantemente Para que vean Todo lo que nos está llegando Por aquí también Te llegaron estos termos Bueno Si no les gustó el tarro Que no les convence el tarro Que no les convence El de acrílico Que el de vidrio Bueno Pues también tenemos El bonito termo Cervecero Claro Ahí está Para que se le consiga bien fría su chela Este tiene un precio de 70 Y este en 120 120 está genial Pues también Ven la diferencia de tamaños Y te llegaron en Muchos estampados Si los estampados van cambiando Este Pero todos son como referencia Pues igual Para el papá Todos son con referencia de cerveza Entonces para que vengan Chequen los modelos Y se lleven por los que más le gusten Y también nos vas a decir Alguna característica ¿No? Especial Bueno una especificación Hay pequeña ¿Verdad? Este si no va a enfriar tanto La capacidad es más pequeñita Este es de 200 mililitros Ok Entonces para que pues igual Lo tomen en cuenta Si no el trayecto Donde van a ir Es muy largo Y que no quieran que O sea no vamos a saber Lo que va más rápido La chela ¿No? Lo que vayan a meter Entonces este está perfecto Porque pues igual No pesa tanto Los 200 mililitros Y pues rápido Se los echa ¿No? Ya obviamente Si quieren algo Que sí enfríe más Que les dure más tiempo Pues entonces está Este modelo Porque este le cabe 500 mililitros Órale También está súper bien Y bueno Ya va dependiendo Pues de lo que vayan Requiriendo ¿No? Requiriendo exacto Ahí están las dos opciones Hasta aquí el recorrido Por esto que es Cric Shop Recuerden que bueno Ellos los manejan Todos estos precios A partir de una pieza Los envíos igual Se pueden ir pues Básicamente lo que quieran ¿No? Sí Para que bueno Los visiten aquí Recuerden que ellos También manejan catálogo Igual pues si nos gusta Dar el número de Whatsapp El catálogo lo van a encontrar En el número 55 25 58 47 24 Ahí es donde van a encontrar El catálogo Que también Ahorita nos están comentando Mis hermanos Que tienen también Sistema de apartado Para que puedan Hacer su pedido Pasar directo aquí a la tienda Y recoger Sin mayor problema Recuerden que A diferencia de Pues otras tiendas Este nosotros Aquí si te manejamos Una garantía Les hacemos cambio Siempre y cuando Pues te hagan Su notita de compra Para que vean Que se compraron aquí Claro Este pues Digo es que hay En cualquier lado O sea Te piden tu notita Para verificar que sí Y este Si no pueden Checar aquí Su mercancía Porque pues obviamente Luego nosotros Comprendemos Que pues ya Obviamente Las prisas Y el tiempo Pues creo que Cada vez es menos ¿No? Entonces Sin mayor problema Nosotros aquí Les manejamos Cambio Siempre y cuando Traigan su nota Y este Pues invitarlos A que nos vengan Bueno Sin más amigos Vean Toda la buena actitud Van a encontrar Aquí en Chris Shop Recuerden Ellos pues son Totalmente confiables Ya llevamos Bastante tiempo Trabajando con ellos Así que Bueno Lugar 100% Confiable Así que Bueno Todos los datos De ellos Tanto el Whatsapp Todo lo que necesitan Va a estar aquí En la cajita De la descripción Y ¿Algo más quieras agregar Adri? Pues nada Que se den la oportunidad De visitarnos Y cualquier cosa De verdad Que no les agrade Nosotros estamos Pues para solucionar Cualquier detalle No había Algunos comentarios Del video pasado Entonces Para invitarlas A que si Nos visiten Chequen la mercancía Este Cualquier cosa Que no les agrade De verdad Si no están Pues ustedes Si han venido Ya son clientes Han visto Mis hermanos Estoy yo directamente Y si no Pues búsquenme Y pues Que ustedes Se vayan aquí Contentos Con la mercancía Y pues Dispuestos a vender Mucho para que sigan Regresando Claro Y pues por supuesto Bien atendidos Amigos Sin más Ya saben Si este tipo De contenido Les gusta Les ayuda Les agrada Muy bien Regalarnos un buen like Suscríbanse Activen la campanita Ella es Adri Video